Hola amigos de las Violetas, soy Miss Patti, soy del Salvador, este es mi año número 8 Mundo Verde y estoy súper feliz que este año estaré siempre en las clases de las Violetas y emocionada de volver a ver a los amigos que regresan y conocer nuevas caritas, los amigos nuevos de nuestra clase. Nos vamos a divertir mucho juntos, vamos a bailar, a cantar, vamos a aprender letras, números, vamos a divertirnos juntos. Espero verte pronto, brillitos Violetas. Hola, soy Miss María de El Salvador y es mi año número 8 Mundo Verde. Sabes que estoy muy emocionada porque este año seré parte del equipo de las Violetas, estaré en tu salón. Espero verte pronto, haremos muchas cosas divertidas, será un año muy colorido. Adiós. Hola amigos, mi nombre es Ana Guevara, soy de Guatemala, tengo 12 años de estar trabajando en Mundo Verde. Espero conocerte pronto en las clases de las Violetas. Tendremos un año súper divertido aprendiendo números, letras, canciones y por qué no también bailar. Espero verte pronto. Adiós amigos. Hola amigos, bienvenidos al año preescolar. Mi nombre es Miss Daniela Guzmán. A los que ya me conocen, Miss D o Miss Daniela me llaman. Estoy muy encantada este año de trabajar con Pre-K como maestra de educación especial. Quería compartir un poquito de mí. Yo soy nacida en Washington, D.C. Me crié en Washington, D.C. He estado en Mundo Verde por nueve años como maestra de educación especial. Tengo una hija que también asiste en Mundo Verde. Ella también empezó en preescolar igual como ustedes y ahora está muy grande. Quería compartir que a nosotras nos gusta salir afuera, jugar en la naturaleza, ir en caminatas. Nos gusta hacer manualidades, el arte. Yo amo los colores y colorear. Y también nos encanta probar comida nueva. Especialmente a mí. A mí me encanta la pizza. Y a mí me encantan los tamales. Y a mí me encantan las empanadas. A mí me encanta comer y probar nuevas comidas, igual que a mi hija también. Y estoy muy encantada de trabajar con todos ustedes este año y tener muchas diversiones. Y espero que tengamos un súper, súper buen año. Y nos veo pronto la otra semana. Estén listos. ¡Adiós! Hola, amigos. Me llamo Miss Shailene. Y este es mi año número tres con Mundo Verde. Estoy muy emocionada porque va a ser mi primer año con las violetas. Algo sobre mí es que tengo un hijo de dos años y un perrito pequeño. Me gusta pintar. Me gusta dibujar. También me gusta comer sushi y ramen. Estoy muy ansiosa por conocerlos y espero verlos prontos. Bye.